Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy, la invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como tmx.tv. Vamos con la información del Estado de México. Por unanimidad el Congreso mexiquense aprobó esta tarde la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México, ya que hoy se realizan su labor en condiciones de alto riesgo y sin protección y son víctimas de violencia institucional cuando afectan intereses de los poderosos. Se precisó que el nuevo marco jurídico busca garantizar los derechos de los periodistas, su libre expresión y evitar obstáculos que dificulten su desempeño, ya que ejercen un papel fundamental en el derecho al acceso a la información pública, a la verdad y a exigir que los funcionarios públicos rindan cuentas a la sociedad. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, en su informe Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020, posiciona a México como una de las naciones más peligrosas para ejercer el periodismo, en donde se le otorga el lugar 143 de 180 países analizados y además una puntuación de 45.5 sobre una calificación de 6. La legislación aprobada obliga al Estado al reconocimiento social y que condene cualquier agresión de periodistas y defensores a adoptar y prevenir violencia de género contra mujeres periodistas y defensoras, así como a capacitar a servidores públicos. Además, establece medidas urgentes de protección que van desde la reubicación temporal de las personas beneficiarias hasta salvaguardar su vida e integridad y, de ser necesario, la de su familia. De igual forma, se considera la creación de la Fiscalía especializada para la atención de los delitos cometidos contra la libertad de expresión, periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. Una gran, gran labor que han hecho colectivos de periodistas y defensores de derechos humanos del Estado de México para, por fin de casi más después de 20 años, sea aprobada esta Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en el Estado de México.